La palabra libertad Que me acosa Me instalaré con ilusión en el concepto Para sentirme en libertad, eso es lo cierto No dejaré de respetar ese concierto Conmigo y con la libertad al descubierto Respetaré en libertad las libertades No pasaré la línea de mis vanidades Siempre estaré pensando que sin libertad No se podrá jamás vivir vida normal Sin libertad los corazones se aceleran Sin libertad la vida no valdría la pena Sin libertad la vida no valdría la pena Sin libertad la vida no valdría la pena Respetaré en libertad las libertades No pasaré la línea de mis vanidades Siempre estaré pensando que sin libertad No se podrá jamás vivir vida normal Sin libertad los corazones se aceleran Sin libertad la vida no valdría la pena Respetaré en libertad la vida no valdría la pena Respetaré en libertad las libertades Respetaré en libertad las libertades No pasaré la línea de las vanidades Pronunciaré una palabra muy hermosa Dedicaré la vida a esa hermosura Es la palabra libertad la que me acosa Es la palabra libertad la que me anima La que me anima